Hola niñas, soy la tía Mara. Hola papi. Hoy día les voy a mostrar nuestra sala. En nuestra sala cada uno tiene su cajita, ya, con sus materiales, porque ahora ya no pueden compartir, tienen que tener cada uno sus materiales en su casa. Para eso, ahora vamos a empezar una actividad que es con los animales, ya, y yo les voy a mostrar el sonido que son, que se llama omonomatopérico, ya. Por ejemplo, este es un tigre. ¿Cómo creen ustedes que hace el tigre? Hace, ¿cierto? Es tigre. Aquí tenemos una paca. ¿Cómo creen ustedes que hace la vaca? ¿Cierto? Mira, este. ¿Qué me gusta a mí? Un caballo. Y el caballo va a ser, ¿ves? Por ejemplo, este. Un cerdito. Y este cerdito va a ser oon, oon, oon. Tenemos tres, cuatro sonidos. Ahora, me voy a despedir de ustedes y espero que les guste y que lo hagan en la casa. ¡Chao!